y no es poca, que es crítica de este movimiento dentro del movimiento, de esta crítica John Ackerman que genera pasiones a nosotros en los medios de comunicación cuando hacemos alguna crítica sobre la 4T, sobre Morena, sobre el gobierno federal, pues se nos vienen encima porque obviamente hay pasiones que fluyen, la polémica está a la orden del día, ¿qué se le dice a la gente que los critica, que les llama de todo, vamos a ser sinceros? Es muy válida la crítica, el debate justamente es lo que estamos buscando, que se abra el espacio democrático, transparente, para que todos puedan participar y expresar sus opiniones, hay ataques agresivos también, que esos más bien vienen de quienes tienen miedo de perder privilegios dentro del partido, eso es real, pero en general es un debate abierto y plural, y aquí es muy importante lo que señaló el ONI, que es lo que mencionó Janet y Miroslava también, es que en este momento la Convención Nacional Morenista, pues no solo para criticar, sino más bien al contrario, hemos venido criticando desde hace mucho tiempo, lo que distingue la diferencia de la Convención Nacional Morenista es que ya muchos tomamos la decisión de hacer algo, de proponer algo, de acordar una ruta de salida, cualquiera que visita la página morenademocracia.mx puede ver justamente los 21 acuerdos que tomamos el 5 de febrero y los diferentes eventos y los pronunciamientos, los acuerdos de cada uno de los foros y las convenciones estatales. Está en una ruta muy clara, y la dijo Janet, retomar la institucionalidad democrática del partido. Los estatutos de Morena son magníficos, magníficos, hablan de un partido donde rige el principio de mandar obedeciendo, donde se hacen asambleas municipales, distritales, estatales, nacionales, cada tres años para renovar la dirigencia, en que las candidaturas las eligen miembros de un consejo consultivo, ciudadano, revisando los perfiles y asegurando que sean personas que van a defender los principios en los cargos correspondientes. Se prohíbe la reelección inmediata de los diputados plurinominales como un principio democrático. Muchas cosas que simplemente hoy por hoy la dirigencia del partido hacen una bolita de papel y la echan por la ventana. Oye, ya se está pidiendo este sábado 11 de junio porque esto es muy importante la coyuntura. Por eso estamos aquí ahora, porque en 10 días, el sábado 11 de junio, se va a celebrar un consejo nacional. Y se me remitió una carta a Bertoluján, firmada por unas 30 consejeros nacionales, en que piden cuatro cosas. Uno, es que esta sesión se lleve a cabo de manera presencial, porque Bertoluján la está convocando virtual, cuando no hay motivo para ello, porque ya estamos, ni siquiera existe el semáforo epidemiológico, hay condiciones para hacer reuniones presenciales. Dos, que se circulan los proyectos que van a votar los consejeros nacionales. Esto es una cosa increíble. En todas las sesiones del Consejo Nacional, casi nunca circulan antes los proyectos que se van a votar. Simplemente les hacen llegar en el mismo momento y les obligan a votar a mano alzada. Esa es la vieja cultura prista. Entonces, los consejeros nacionales están exigiendo conocer los proyectos, debatirlos antes. Tercer punto, que esta sesión se transmita públicamente, como dice el ONI, como el Pleno de la Nueva Corte de Justicia, como el Congreso, la Unión. Es un cuerpo colegiado que resuelve asuntos de interés nacional y público que se sesione de manera pública. Y cuarto punto es que se verifique bien el quórum, porque supuestamente hay 300 consejeros nacionales, pero muchos, pues algunos fallecieron. Algunos ya se fueron a otros partidos políticos. Muchos trabajan en el gobierno y, por lo tanto, no están habilitados para participar en la sesión. Entonces, para evitar cualquier manoseo del quórum, también que se haga una verificación, se renda a un informe un día antes, la presidencia del Consejo Nacional, sobre quiénes son los consejeros vigentes. Son solicitudes absolutamente institucionales y democráticas, constructivas, propositivas, a favor del rescate del partido. Déjame preguntarte, John, así de vote pronto. Dices que hay que regresar a las bases, que se tome en cuenta la gente de a pie, a la gente que ahorita no tiene voz y voto, de acuerdo a lo que estoy entendiendo. Pero no es el voto de la gente por Morena la que podría darnos la pauta para decir que no están de acuerdo con lo que ustedes proponen, con lo que ustedes dicen, con las críticas. Entonces, me refiero a que Morena ha ganado las elecciones en el 2021. Todo parece indicar, de acuerdo a lo que tú también dices, que va a ganar el 6 de 6 el domingo, que podría ganar Coahuila y el Estado de México. Pero si la gente de abajo es la que está votando por Morena, ¿no es de alguna manera un voto que debe de tomarse en cuenta también por este movimiento que encabezan? Por supuesto que sí. Esto es una ratificación de la fuerza del movimiento de Morena, del obradorismo en general, la voluntad de cambio de esta sociedad. Esto no contradice lo que estamos defendiendo nosotros, sino todo lo contrario. El propósito de la Convención Nacional Morenista es precisamente fortalecer a Morena a largo plazo, que no sea solamente ganar elección hoy o mañana, sino que también tenemos que generar otra manera de gobernar un partido de movimiento arraigado en la sociedad, porque lo ha dicho siempre Andrés Manuel López Obrador, no se trata de ganar por ganar, no se trata del hueso, como tú bien señalas, del quítate tú y ponme yo. Lo que se trata es una renovación de la vida pública, una revolución de las conciencias. Y esa cuarta transformación no puede limitarse solamente al Poder Ejecutivo Federal, al gobierno. Morena misma, los partidos políticos de México también tienen que pasar por ese proceso de transformación. Lo único que estamos luchando para hacer es eso, que haya una revolución de conciencias, que haya una democratización también dentro del partido, así como hay en la sociedad. No estamos en contra de ganar, gane Morena, sino justo lo contrario. Lo que queremos es que no solamente gane hoy, sino que también gane después y que vaya ganando siempre cada vez más confianza de la población. No creo que deba perder esta oportunidad de tener a consejeros nacionales de Morena para preguntarles su opinión sobre, por ejemplo, doctora Miroslava Sánchez Galván, sobre el que quería ser presidente de Morena y que hoy está convertido en todo un opositor más para...